El nuevo juego del creador de Stanley Parable ya disponible. De vez en cuando la industria de videojuegos da lugar a auténticas joyas independientes que nos sumergen en mundos increíbles, con grandes ideas pero sin grandes presupuestos. The Stanley Parable fue uno de esos títulos en una mecánica de juego que nos invitaba a seguir o no las órdenes del narrador para crear nuestra propia historia, con fuertes calados metafísicos y filosóficos, pues bien, su creador ya ha lanzado otro juego. Y la nueva criatura de William Puck, Dr. Langescoff, The Tiger and the Terrible Cursed Emerald, A Whirlwind Haste, que está escrito simplemente como un juego de atracos de 15 minutos, hasta que el redactor de la descripción se declare en huelga, como puedes comprobar en Steam, donde puedes descargar este juego de manera totalmente gratuita.